viltros 85 milímetros 1.8 para fuji pues sí es una lente que ya lleva un tiempo en el mercado no siempre podemos hacer los vídeos allí cuando el tiempo que nos gustaría pero bueno no quería dejar de hacerlo porque realmente me parece una óptica interesante no hace mucho tiempo analizamos los 85 milímetros quizás más idóneos que hubiera pudiera ver para el sistema de sony e para las cámaras full frame curiosamente este viltros también existe para ese tipo de montura y curiosamente bueno pues en aquel caso el toquina 85 1.8 con el cual al tenerlos aquí parecen hermanos clónicos aquí siempre está la típica cosa vuestra son las cosas que a veces ocurren en este mundo de la fotografía que nos encontramos con cosas muy semejantes y que probablemente no sé hasta qué punto están fabricadas por los mismos pero en cualquier caso quería centrarme en el fuji porque realmente soy mucho los que me preguntáis con la montura de fuji de este 85 de viltros soy mucho lo que me preguntáis y con razón no el por qué tampoco sé la respuesta pero no son muchas las opciones que tenemos no originales para la montura fuji x es cierto que toda la gama de producto fuji o todos los objetivos fuji son bastante amplio ahora que atrás tenemos la vitrina que tenemos habitualmente la tienda que tiene objetivos maravillosos como este 56 1.2 para el mundo del retrato pero también es cierto que el precio de este tipo de lentes a veces sobre todo estas más altas de gama pues es bastante caro y esto lo que tiene gran ventaja el viltros 85 1.8 para fuji realmente si tiene una cosa buena es un precio muy ajustado estamos hablando una óptica en torno a los 390 euros 380 y 75 lo que son pero cual es una óptica muy muy ajustada en cuanto a euros cuando era la comparativa con los sony si aquel toquina lo puse mejor porque realmente me parecía que esa relación calidad precio era francamente buena y aquí pasa un poco lo mismo si queréis un objetivo para el mundo del retrato para el cual está destinado concretamente y como podéis imaginar esta distancia focal si bien es cierto que ojo al ser compartido el mismo esquema el mismo tipo de objetivo por un lado para montura sony e que es un full frame y bien para una psc como en la montura fuji x en esta fuji y x t3 que donde he querido poner este este viltros pues hay que tener en cuenta que vale prácticamente a un 130 milímetros con lo cual es un tele corto todavía se podría llegar a decir pero no deja de ser un tele ya de remundo del retrato y que nos pueda permitir pues hacer ese tipo de fotografía sin ningún tipo problema en cuanto al enfoque veis que tiene posibilidad hacer enfoque automático es decir es 100% compatible con todas las prestaciones que pudiéramos tener nuestra fuji con lo cual no vais a tener ningún tipo de problema en este sentido y que puede ser una alternativa insisto a las ópticas originales y de éstas que tantas escasean en el caso de la montura fuji x con lo cual creo que era merece meritorio o por lo menos por mi parte justo el poder hacer esta review y compartir un poquito lo que pienso de esta de esta lente que son cosas buenas realmente me parece insisto en un objetivo que está muy bien acabado es un objetivo que tiene una construcción muy sólida decir que se nota que está hecho con con esmero y cariño y con calidad una bañoneta metálica realmente buena es un elemento son 10 elementos en siete grupos con incluso con óptica sede muy típicas los tipos de este tipo de teleobjetivos y bueno pues con recorrimientos incluso tipo nano pues para evitar todo tipo de reflejos y demás y bueno por lo que he podido probar de luego os puedo garantizar que es una lente que se comporta francamente bien y que el resultado final pues teniendo en cuenta siempre es a ese precio que estamos pagando por él pues creo que es más que suficiente para muchísimos usuarios a un nivel aficionado incluso pues a niveles más altos pues puede cumplir perfectamente el papel y bueno pues tener un 130 milímetros por este precio yo creo que es una cosa muy a tener en cuenta enfoque automático decíamos compatible pero si hacemos o ponemos la máquina en enfoque manual tenemos este gran aro con el cual saben se puede hacer un enfoque manual bastante fácil porque realmente el aro es bastante bastante grande el diámetro este delantero que veis aquí de lentes de 72 milímetros no deja es una óptica muy luminosa y por tanto tiene cierta boca y que bueno pues hace que el diámetro sea grandote el objetivo en sí sí que es grande y dirían incluso un poquito pesado sobre todo si tenemos en cuenta la gama y ya este es el 56 1.2 pero no digamos la gama de objetivo más pequeñitos que tenemos en fuji sobre todo todas estas serie f2 que bueno por eso hacen ser tan ligeritos que a veces cuando le ponemos un objetivo un poquito más grande nos parece que todo se descompensa un poquito más pero no es exagerado es decir es un poco más pesado sobre todo si tenemos en cuenta a lo que estamos acostumbrados en la montura fuji x pero de lo que os puedo decir que cuando lo estás trabajando con él yo lo veo que es mucho más que ajustado y que se queda relativamente bien equilibrado nueve palas redondeadas es la forma que tiene de tener el diafragma el objetivo todo esto siempre ayuda junto con un f 1.8 pues a tener un efecto de desenfoque de fondos efecto buque pues tan digamos extendido en el mundo del retrato y que también se va buscando mucho por estos retratistas que hacen que el que sea bonito sea bonito y que de luego nos encontremos con una óptica en ese sentido pues fantástica también el filtros no se queda solo aquí realmente yo conocía mucho la marca y tenía mucha muy buena referencia por el tema de los adaptadores ya sabéis que tampoco soy muy amante el tema del adaptador lo tengo por lo menos una opinión muy formada de ellas pero bueno es cierto que tiene una gama bastante amplia de los mismos y bueno este que había abierto no sé si era o estaba por aquí bueno este será el típico de efe un canon efe a canon efe m de la montura también está el que tiene más aquí a fuji que es el efe para meter ópticas de canon efe en bayoneta fuji x precisamente y bueno pues insisto que la calidad de estos adaptadores es realmente buena y donde yo venía un poco conociendo a viltros la aparición de este objetivo que insisto no es tan nuevo es decir ya lleva un tiempo el mercado si bien es cierto que la comercialización en españa no es tan vieja en el tiempo sea que tampoco nos hemos retrasado tanto en el vídeo pero en cualquier caso sí que es cierto que estos 385 euros que van la óptica creo que pueden estar muy bien pagadas o gastadas si realmente estoy buscando un objetivo de retrato que no sea la locura de los 900 mil euros que a veces se van los objetivos más altos de gama y más puristas del sistema fuji y que creo que puede ser perfectamente válido pues para hacer cualquier tipo de fotografía de retrato con una calidad y detalles pues mirar esta es una entrada usb esto me ha parecido un detalle bastante interesante porque realmente me ha permitido hacer actualizaciones de firmware que el fabricante decide decidiera hacer y que luego puede ser interesante insisto que también está disponible para el full frame y para montura sony e aparte del sistema fuji x aunque en este caso quise centrarme en la unidad que realmente tenía por lo que os decía por esa gran carencia quizá tengamos la montura fuji x de no tener un porque bueno tenemos alguna cosita de 6 alguna cosita de sanjian algún laoba marcas además muy no raras pero si vamos a decir especiales pero no tenemos realmente una gran gama de ópticas no originales para fuji x y de luego creo que cada vez que aparezca uno es meritorio por lo menos el hacerlo ver lo que puede llegar a existir para muchos de los usuarios de estos sistemas viltros de realmente no están todavía disponibles pero sí que tiene un catálogo 23 milímetros con un 33 con un 56 1.4 cualquiera de estos objetivos realmente pueden ser también una gama interesante y de luego en cuanto podamos los iremos ampliando en este canal de youtube así que nada más fotografía nauta si os ha gustado el vídeo os pido el like que siempre hago que nos sigáis en estas redes sociales de aquí abajo importantísimo para poder estar al tanto de todas las novedades que salen al mercado y bueno pues estaremos encantados de que también nos sigáis en nuestro canal de youtube con notificaciones incluidas y podáis llegar a vuestra casa pues toda la información de lo más nuevo de lo que recién se presenta o de aquello que ya lleva tiempo el mercado pero que de luego pues por el interés que puede tener para alguno de vosotros encantada encantados hacemos este tipo de review lo dicho fotografía nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos y y y y Gracias.